A los que han venido a este Teatro Auditorium de Mar del Plata, gracias a nuestros compañeros de Radio Nacional que nos han recibido en su casa durante estos dos años, y gracias a los nuevos compañeros de Radio del Plata, algunos de cuyos gerentes se encuentran aquí, han hecho el viaje especialmente, otros viven aquí probablemente, no lo sé, nos llaman por teléfono como Claudio Villarruel, gracias a Gustavo Jordano que ha venido a saludar, y terminan los agradecimientos. Qué pena, tenía como 15 más. Qué pena porque sería muy lindo un programa Agradecemos A. Agradeciendo. Sí, Agradeciendo A. Un programa con gerundios siempre es una porquería. Bueno, dicho esto vamos a aplaudir por primera vez en Radio del Plata, a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Buenas noches. Y desde luego a nuestro inefable Jorge Dorio. Buenas noches amigos de Patricio. Muchas gracias. También queremos decir que se encuentra en esta ciudad el trío sin nombre, que luego cantará, y que probablemente en reemplazo del querido Jorge Schultz, que se ha ido hacia sectores... No, le decíamos Gabriel cuando era compañero. Claro. Sí. Pero ahora lo llamamos por su verdadero nombre. Sí, yo me he hecho llamar Gabriel antes, pero ahora que soy competidor... Se fue mal además. Porque nosotros en realidad, vamos a aprovechar para confesarlo de una vez. Digámoslo todos de una vez, cará. Tenemos nombres, todos los artistas tienen nombres falsos. Sí, señor. Por ejemplo, Patricio Barton... Yo soy Julio César Barton. Julio César Barton. Edolver, de segundo. Yo me llamo, como todos saben, Molina, y Jorge Dorio se llama Jorge Schultz. No lo digas, por favor. No se llamaba Martín. Yo me llamo Martín Bossi, y a veces imito a Dorio. Sí, sí. Vamos a decir que, además del 1030 del Plata, estamos saliendo por el 360 Televisión Digital. Sí, que acaba de... Por eso hice este gesto. Sí, claro. Para que vean que... Para que vean un gesto, por lo menos. Los amigos de Crónica Televisión. ¿Cómo no? Están transmitiendo a la gente de Crónica. Este es un programa de televisión que es orgullo de la radiofonía argentina. Para lo que hay que ver, es el segundo nombre del programa. Bien, además hemos resuelto instituir el concurso ¿Quién será nuestro cuarto integrante? ¿Quién? Suponiendo que seamos solamente nosotros tres, los integrantes, porque están después todos aquellos que... Etcétera. Bien. Ustedes pueden mandar... un sobre a Radio del Plata diciendo... Con la plata para pagarle. Voto por ponerle Woody Allen. Por ejemplo, claro. Y nosotros después haremos un escrutinio y llamaremos... Aguilex. Aguilex es un poco Woody Allen, ¿no? Por ponerse cosas en la boca y soplar por ellas. Es así. Señores, comienza el programa. Bien. Yo tengo una pregunta para hacer. Oh. Sonamos. ¿A dónde están las almejas en Mar del Plata? Señor, ¿quién no lo sabe? No, yo hice metros, metros y metros, casi. Metros, metros y metros. Ocho metros. No parece una gran jornada, ¿no? No es una caña. Biografía, autobiografía de Cristóbal Colón. He recorrido metros y metros y metros hasta llegar a América. Sí, muchos metros. Muchísimos. Usted desperdicia aceros así. Por las playas marplatenses. Sí. Sin avistar almejas. Las almejas no se avistan, sino más bien se desentierran. Claro, pero usted, ¿dónde la siente? Porque a mí me dicen que hay que pararse descalzo, por supuesto. Allí, en el borde del mapa, por decirlo así. Sí. Donde el azul del océano se mezcla con lo rojo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en esa línea llamada costa, usted se para y dicen que hay que sentir el sopapeo del almeja. Sí, señor, muy bien. ¿La almeja chupa desde abajo? Chupa desde abajo. ¿Chupa o sopla? A veces chupa y a veces sopla, como todo el mundo. Claro. Todo el que sopla alguna vez chupa. Chupa, claro. Salvo que tuviera... Es la ley de la vida. Es la ley de la vida, sino... ¿De dónde va a sacar el aire? Claro. Pero digo, lo que usted siente... ¿Hay almejas que solo chupa? ¿Es lo que chupa o lo que sopla? Lo que usted siente. Yo nunca he sentido nada, lamento. Vamos, vamos, vamos. Si no, ¿cómo descubre dónde están las almejas? Yo he visto en una ocasión, en las playas alejadas de Mar del Plata. Sí. Por ejemplo, en Miami. Claro. No hay almeja en Miami. No, no hay almeja. Pero en las playas alejadas he visto incluso tropillas de almejas dirigidas por la almeja madrina, si me permite la expresión. Que se caracteriza por el cencerro, que uno oye despacito. Y entonces, con la mitad del cuerpo enterrado y la otra mitad sobre la superficie van las almejas. Pero ya no, porque le temen al ser humano. Sí. Y le temen con buen tino. Con razón. Porque ya hemos leído muchísimo acerca de cómo el ser humano es el más malvado de los animales posibles. Más para la almeja, que es un, digamos, un animal depredable fácilmente, ¿no? Discúlpenme, yo tengo entendido que la almeja no se traslada. La almeja donde nace muere. La almeja, qué ignorante. La almeja se muere. Lo que dice usted son las piedras. Sí. O los parientes de uno del interior. Yo he visto almeja, que va a darse en dirección al centro de la tierra. Ah, hacia adentro, sí. Sí. ¿Qué propone? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenemos al doctor Santiago Almeja. Sí. ¿Cómo le va? Director del Instituto Oceanográfico de Mar del Plata. Lo felicito. ¿Por qué? No sé bien por qué, pero lo felicito. Ah, bueno. empezamos hoy un programa y estamos con la felicitación en el bolsillo y la derramamos a manos llenas querido amigo ¿cuál es la máxima profundidad que puede alcanzar una olmeja? sí listo bueno las almejas caban hasta caben no, caban yo nunca he visto una almeja haciendo previamente un pozo y luego metiéndose en él la almeja discurre a través de la arena bueno, discurre pero como usted a través del aire metros y metros avanza la almeja es una manera de cabar lo hace con esa lo que constituye la almeja ¿perdón? ¿qué constituye la almeja? lo que sale de esa caparazón no sale nada sale aliento sí, sale como una lengua yo nunca lo he visto bien usted está hablando de otro animal no, no señor o serían dos juntos con esa lengua ¿qué hace? va avanzando cava lo dicho ¿qué le dije yo al principio? la lengua para que lo entienda la gente en su casa vamos a aplicar sí, que no saben lo que es una lengua claro ¿por qué es lo que tiene la gente cuando está en su casa? las entendederas duras la lengua es un músculo la que tenemos digo en la boca claro ¿no es cierto? hay una señora que nos hace que sí pero porque está bien predispuesta la lengua es un músculo y la almeja también un molúsculo la almeja es todo músculo excepto su caparazón y ese músculo lo contrae lo dilata lo contrae lo dilata ¿sabes cuál es el peligro de tanto contraer y dilatar? el músculo crece se desarrolla y un buen día o un mal día la almeja revienta revienta la musculatura del dentro hace estallar el caparazón del fuera sí yo he visto playas donde vos vas caminando y es como si estallaran almejas la almeja vica es almeja muerta señor estallan almejas no estallan señor es una metáfora tan próxima que sin duda la almeja antes de sentirse estallada se abre ¿cómo? se abre así como como un libro por no decir otra cosa sí había pensado justo pero bueno sí ya lo leí todos pasamos por la experiencia alguna vez sí de abrir un libro sí de abrir libros pero también la misma señora me hace que sí sí pero es porque está bien predispuesta claro todos pasamos por la experiencia de pescar barra cazar almejas ajá y la barra con qué y se la pesca con un anzuelo común no es se la caza a tiro a tiro claro no señor munición pequeña disparar a ciegas sobre la arena ya con los ojos inyectados en sangre diciendo toma miserable roedor es todo es todo con los dedos perdón ¿de qué estamos hablando? de la almeja lo mismo lo mismo que venimos hablando sí usted ve donde ve la burbujita o el el pocito que por donde va a asomar la almeja escarba allí entonces pues al sacar la almeja va llenando el balde y la guarda en agua salada pero usted dice que son como las batatas las almejas ¿la guarda? en el balde ¿dónde? en un balde con agua salada agua de mar eso en su casa en su casa claro y la almeja va a abrir abrir que la almeja en algún momento en algún momento va a abrir no se sabe cuándo no, no se sabe cuándo conviene estar presente en el momento en que la almeja se abre qué lindo cómo no importa yo pondría a un familiar de segundo rango sí pongamos por caso un hijo a vigilar el balde con las almejas sí y avisar madre que se abren las almejas ahora escúcheme la almeja se abre por voluntad propia o porque el balde la condiciona la apertura claro sí la condiciona el agua el agua cosa que no conocen antes y o sea todo lo que se pone en agua salada se abre no, no, no es así yo no dije eso digo de las almejas y la inminencia digámoslo de la muerte de la almeja me está haciendo daño cuál es la mejor manera doctor sí de darle muerte a una almeja a ver si ha llegado el caso sí cómo hace uno para matarle salvo que se la quiera comer viva no recomiendo no hay que comerlas ni vivas ni enteras no primero hay que despojarlas del caparazón y segundo darles muerte pero la almeja adentro le empieza a chupar y a soplar y eso se llama dispepsia claro de dónde viene la palabra dispepsia de dónde no sé no lo sé ah bueno señor pero estamos hablando de otra cosa imagínese usted está en una conferencia como esta en un foro como este hablando de cualquier cosa y le sale una almeja por la boca bueno usted por ejemplo un letrado un letrado chino que ha llegado de la china para explicar las condiciones arduas por cierto del derecho en la china y en el momento en que ya todos están pensando la posibilidad de abandonar la sala le sale a usted una almeja por la boca eso es derecho que chino regresa de una amnistación como esa yo conozco un y no lo voy a nombrar pero está muy bien eso que dice porque la almeja si a la almeja se la tratara de otro modo doctor y usted nos lo va a decir podría ser un animal doméstico si o no no señor lo dicho señor no se deja domesticar la almeja además por donde la domestica la almeja yo se me ocurre no se por donde si cual es la cara de la almeja el animal doméstico tiene que tener cara bueno para mi no es un animal por eso la comen mucho los vegetarianos se jactan de no comer aquello que tenga cara u ojos y la almeja carece de ambas cosas si que son digamos ahora que estamos aquí por favor confianza teatro auditorium de mar del plata por radio del mismo que son decisivos para formar una cara los ojos si y lo otro que dijo usted si que no me acuerdo que era no pero supongo que debe ser no debe estar lejos de la boca no pero no no no